No importa el lugar Pero antes vamos a compartir con todos los que están aquí presentes Y con vos que estás del otro lado Un último y nuevo capítulo de la serie Presentes Se terminó Ya está y se cierran las historias Así que todo lo que vinimos viendo tiene una conclusión ¿Quedará alguna abierta para un Presente 2? ¿Quién te dice? Vamos a verlo, los invitamos, ¿quieren compartirla todos juntos? ¿La vemos? Un nuevo y último capítulo de la serie Presentes Número 8 ¿Dónde vas a saludar? No presiento más No tengo armonía No percibo si no estás ¿Cómo estás? Mejor ¿Vos sabés? Yo quería venir a visitarte antes Pero no fue fácil La verdad que... Sí, te lo hace bastante Veo que tu novia te saca mucho tiempo Pichi No empecemos No empecemos Yo no empecé nada Además, ¿para qué venís si no te puedo decir nada de lo que piense? Tenés razón Tenés razón Te escucho, contame No hay dolor que duela más Irving, chau No se aleja si no más No se aleja si no más No se aleja si no más Pero a mí te vamos un poquito Cosas lo hacen aliviar Pero no lo hagan A quien te desengañar ¿De cuándo les importa lo que a mí me pasa? ¿Vos crees que fue fácil para mí? No Fue difícil Desde el primer día No sé si pueda esperar Tengo que crecer y digo Tengo que crecer y digo La vida pasa y tengo que crecer Y no sé exactamente cómo Pero no lo voy a hacer y digo No pienso envejecer Y todo lo que hago ahora Lo voy a mantener Los años llegan Y para serte sincero Quiero llegar a 70 Con la solidez del hierro No sé qué voy a hacer Porque no sé bien lo que quiero Oh, oh Mira, el video fue muy lindo Pero llegó tarde Nada más Si estás con otro pide, decime No, no es eso No querés volver No estás con otro ¿Por qué me llamaste? Porque quiero que quede todo bien entre nosotros ¿Cómo todo bien? ¿Qué querés? ¿Que somos amigos? Nada, eso no Vas a ver que sí Que en un tiempo voy a dejar de ser importante para vos Lo que ahora no valoras Entiendo, es difícil La adaptación no es fácil Sí Sobre todo cuando uno no lo eligió Todos los días No pueden haber sido tan malos No Todos no Vos serás Mariana, ¿no? Sí Para mí nos teníamos que cruzar una vez más Que se sentamos como refinados Pichi Vení, siéntate, dale Siéntate Dale, vení No Leandro, perdón. ¡Voy a saltar! ¿Eres tu mamá? No. ¿Te puedo preguntar por qué no fuimos a tu casa? ¿No te parece obvio? No, la verdad que no. Ay, papá, dale. Para que te cruces con mi mamá. Pero si tu mamá y yo tenemos todo hablado. No creo que sea nada terrible. Me parece que es a vos a la que... A ver. ¿Vos qué sabés de mi mamá? Yo te digo que la veo mal desde que llegamos. ¿No me vas a contestar, mamá? No. Ya te dije que puede ser. No. 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 No sé qué voy a hacer porque no sé bien lo que quiero. Oh, oh. Después hablamos. ¡Corte! Buenísimo, buenísimo. ¿Vamos abajo a ser nosotros? Nosotros dos solos. Sí. Unos vinos, unas copas, unos mimos. ¡Ay, qué tonto que soy! ¡Dale, ya vas a caer! ¡Para! Bueno, ya se le va a pasar. Ya tranquilo. ¡Ey, Nacho! ¡Ey! ¿Qué haces? Oye, ¿venís acá? Sí. ¿Vos qué haces acá? Vine a anotarme para terminar el secundario. ¿En serio? Ay, te felicito. Gracias. ¿Se te hace tarde para algo? No. No, me acuerdo de algo. Hola. Ignacio. Horacio Prieto acá. Horacio. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me quedé pensando y quizás sí tenga algo para ofrecerte. ¿Cómo venís para juntarnos mañana? Eh, sí. Sí. Puedo estar al mediodía, si te parece. Perfecto. Te espero a la una. Dale. Buenísimo. Gracias. Gracias. ¿Qué estás haciendo? Estaba buscando... ¿Buscando qué? El llavar ese. Ya que lo vas a vender, quería que darme con algo por lo menos. Ah, sí. Sí. Pero igual, no lo encuentro. Vamos a ver si alguien se lo... Día a día aprendiendo a hacer, miro hacia atrás y todo el camino he hecho. Lo que pudo ser y lo que fue, mi oportunidad de comenzar. Vamos a ver si alguien se lo... No, no sabes lo que fue esa fiesta. Increíble. Me imagino. Me imagino por el estado en que estaba tu mamá cuando me llamó. Eh, hay algo que venimos conversando con lo de mí desde hace un tiempo. Nosotros hablamos seguido, aunque a vos te cueste creerlo. Ella me contó lo que te vino pasando hasta ahora, lo que ella ve al menos. Entonces... Mirá, pensábamos que quizás la decisión de que te vengas para acá fue un poquito apresurada. Y en una de esas, si te volvieras conmigo a luminés... No lo puedo creer. Pero para, Pichi, estás entendiendo mal. No, ¿qué soy yo? A ver. Pero... ¿Eso ya anda acá para allá todo el tiempo? Dejame explicarte. Dejame explicarte. ¿Por qué para qué viniste, papá? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, nada. ¿Por qué entras a mi cuarto? ¿Quién te dio permiso? ¡Andate, nena! Pero, para esta banda... ¡Basta! ¡Andate! ¿Ok? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pichi. ¡Para, para! ¡Súmate, papá! ¡No me hables! ¡No quiero hablar con vos! Dejame explicarte, Pichi, por favor. Salí. ¿Qué pasa, Pichi? ¡Para! ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? ¿Cómo que pasa? ¿Qué pasó? Me voy a iluminar de nuevo. Eso pasa. Ya lo sabemos, a veces hay que mentir, a veces hay que mentir, a veces hay que decir la verdad y otras veces hay que callar y seguir. Como muelas que se rompen, como muelas que se rompen, como dientes que se asfixian y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. No, no, ¿por qué, por qué, por qué te tenés que volver a iluminar? No te hagas la tonta, mamá. ¿Para? Mariana, quizás no me expliqué bien yo, ¿por qué no nos sentamos si escuchás tranquila? No, me quiero sentar con ustedes a hablar, no quiero. ¿Me mintieron de nuevo? No, nadie te mintió. A veces hay que matar, a veces hay que saber perdonar, y otras veces hay que olvidar y reír. Como el miedo de la noche, como el miedo a la mañana, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. A lo mejor tu papá nos explicó bien. Nosotros pensamos que esta vez lo mejor es que lo decidas vos. Es eso, nada más. No me diste tiempo, mi amor. Es lo que dice tu mamá. ¿Vos qué querés hacer? ¿Yo? Buen día. Silencio. Bueno, ¿dónde nos quedamos? No quiero quedar. Adelante, nos queda un poquito tarde. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Bueno, pues. No quiero esperar. La tabla, pero no queremos esperar. Quiero decir, vamos a ver. Es decir, vamos a ver. ¡Vamos a ver! Y ahora tenemos un poco de miedo. ¡Y ahora tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo Ya lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo Gracias a Mulata Film y al canal Encuentro por acercarnos a este último capítulo de la serie Presentes y estamos con Maite, que es productora y directora de ahí de Mulata contanos cómo fue la elección de todos estos temas y por qué estos se acercaban más a los adolescentes Mirá, los temas nos elige el canal Encuentro o sea, hay todo un trabajo del Ministerio de Educación o sea, es como muy profundo todo el tema de... los temas de todos los capítulos bueno, este último capítulo es un poco que habla de todo yo me lloré todo en este último capítulo Una condensación de todo Sí, aparte como que se revive todas las escenas de todos los capítulos que fueron viendo ¿Cuál fue el trabajo del Ministerio junto con ustedes para la búsqueda de esos temas? Mirá, son temas que tienen de agenda o sea, nosotros más que nada la idea con estos temas es como temas súper importantes para trabajar con los adolescentes que por ahí suenan un poco como no muy de diálogo con ellos como ponerle deserción escolar o hay temas bastante como nada, encontrar la vuelta en la ficción o bueno, nada, con todo un equipo gigante La idea siempre fue que un pibe que mira presentes pueda como reflejarse una especie de serie espejo, digamos Sí, o poder conectarse de alguna forma digo, el adolescente tiene como sus gustos, sus cosas y uno nunca sabe si le va a dar o no digo, uno va buscando y en la búsqueda bueno, por suerte con presentes hubo como una conexión ¿Y ustedes chicos con sus personajes se sintieron representados? Bueno, de manera tienes mucho de ese personaje Claro, mi personaje era básicamente mi personaje de la vida real adaptado a un chico Sí, sí, adaptado a cómo fui manejándome con la música de chico ¿Y Nico, te pasó también de sentirte representado? Sí, sí, lo que tenía la serie que estaba buena era que con todos los personajes y las temáticas podías acercarte, viste son cosas que a todos nos pasaron no sé, en mi capítulo era la sexualidad entonces es algo que todos vivimos o el problema con los padres bueno, la deserción escolar, como decía ella son temas que a todos nos tienen cerca y si no nos pasaba a nosotros, le pasaba a un amigo o cosas así Sí, Manero, es muy buena la letra cada vez que vemos el capítulo de Presentes la repasamos ¿Te te ocurrió a vos? ¿La escribiste a vos? Sí, sí, la canción Música y Letras es mía y de hecho en una reunión antes de arrancar la serie yo les mostré, en el teléfono tenía la canción y se las mostré como algo nuevo que estaba haciendo y les gustó como para que sea la cortina de la serie digo, como la casualidad de que justo había hecho una canción sobre ese tema Y en esa construcción de la letra hay algo parecido que en la construcción de la serie es como tratar de reflejar los problemas de los jóvenes Sí, 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 totalmente lo que se escucha es justo el estribillo que es lo que sintetiza todo después en la letra quizás ahí se va detallando más Más matizado Belén es periodista y está con nosotros y también quería hacer una pregunta Hola, gracias Sí, en realidad a mí lo que me llamaba la atención a lo largo de todos los capítulos tiene que ver con lo bien logrado que está desde las prácticas de los adolescentes de hoy, de hoy en día que siempre la ficción atrasa un poco pero hoy podés ver estos chicos que veíamos en la serie son los de hoy en día las prácticas, el celular, el Facebook la manera de hablar y sobre todo lo alejado que está de los estereotipos Quería saber cómo lograron eso si fue hablando con chicos que pasaban por esas situaciones o con amigos, como decían creo que rescatar lo alejado de los estereotipos porque era muy fácil caer con las temáticas de las que se trataba Sí, a ver, una cosa que pasó era que se rompían un poco los estereotipos como dice ella y que hacíamos los personajes más reales capaz salir de los estereotipos era eso era acercarse más a lo que somos nosotros o a lo que fueron nuestros compañeros en el colegio o cosas así y verlos como más reales y que los personajes no son una cosa no son o buenos o malos o lindos o feos sino que todas las personas tenemos diferentes cosas y tenemos actitudes buenas y actitudes malas Claro Tenemos a Luisa en nuestro escape es nuestra voz en la red bloguera de moda Luisa, ¿estás ahí? Ajá Hola Hola Tenemos consigna que queremos que sea trasladada ahí en Twitter ¿Cambiamos si los amigos cambian? ¿Qué dice la gente? La gente dice que definitivamente sí Yo tengo mis dudas ¿Cuáles? No, me parece que o sea, existe un cambio generacional en cuanto vamos creciendo pero también nosotros vamos cambiando y vamos adaptando como nuevos amigos a ese cambio y en base a lo que vamos haciendo vamos teniendo nuevos amigos y me parece que el cambio tiene que ver desde ese lado Está bueno el disparador que tira a mí me gustaría saber si en el panel piensan lo mismo digo, cambiar todos cambian Yo tengo amigas que piensan que que uno como que tiene las manos y más de acá no se puede o sea ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? Yo creo que no es así creo que a medida que vamos transitando nuestro camino vamos sacando, poniendo, dejando, volviendo a recuperar y así vamos construyendo nuestra mitad con la gente que queremos ¿El panel opina lo mismo? A ver, por acá Ana Wagner Ya amiga de la casa no necesita ni presentación socióloga Gracias Cambiamos todos pero en ese cambio ¿perdemos amigos? Sí, me parece que es un punto muy interesante Creo que tiene que ver un poco con dejar en el camino y volver a recuperar A ver qué dice, banquemos Luis a ver qué dice Ana y ahora retomamos ahí con la red Me parece que hay un cambio por ahí en la secundaria es muy común yo creo que en general no nos vinculamos libremente en general y con los amigos parece que son vínculos elegidos por afinidad, por gustos, etc. y que parece que sí que son vínculos más libres pero yo creo que en realidad con los amigos también uno fuerza un poco la inclusión el parecerse y creo que también muchas veces no se tolera o sea, como que uno no puede ser sí mismo y tolerar al amigo como diferente libremente O sea, ¿uno busca amigos que se parezcan a uno? ¿No acepta amigos distintos a uno? No, no, o sea, en un punto todos somos como progres, ¿no? y todos toleramos la diferencia y todo Pero... No, creo que realmente en general no solo con las amistades pero como en los grupos se supone que uno es más libre con los amigos que uno elige que la pasa bien y como hay algo medio idealizado, ¿no? con los grupos de amigos María, en tu caso, por ejemplo... Yo estoy en desacuerdo yo creo que si no puedo ser auténticamente yo y decir lo que pienso con mis amigos no lo considero una amistad si hay algo de caretaje, digamos siempre, obvio, uno tiene su intimidad y uno, digo, respeta las formas sociales pero si no hay algo auténtico y una relación no se puede construir una relación No, seguro, pero esa discusa no está un poco idealizada porque, no sé, en los grupos en general no hay como alguien que lidera y como que todos van diciendo ay, esta me aprueba, esta no No hay alguien que lidera Sí, para mí que sí Pero que haya un líder no significa que sean relaciones, digamos, artificiales sino que hay gente que naturalmente tiene la disposición a tener más iniciativa Vamos a hablar de los líderes luego, los líderes en los grupos de amigos también es un tema interesante para debatir y salió aquí solito La vamos a despedir a Maite que nos ha visitado en el día de hoy Muchísimas gracias, un fuerte aplauso Los chicos se quedan con nosotros, son jóvenes también queremos escucharlos y que sigan charlando Vamos a quedarnos con algo muy rico que siempre ella cocina muy bien ¿Con qué nos vas a deleitar, Víctor? Justo, Dani, para compartir con amigos les voy a enseñar a preparar unas pizzas, pero diferentes ¿Viste? Que no a todos les gustan los mismos sabores Hoy traje un sabor especial que no se pueden perder para compartir Tengo amigos que no les gusta la pizza con queso Algo inentendible A mí no me gusta la pizza con queso Yo lo quiero ver con más amigos Muy bien, a mí tampoco me gusta la pizza con queso Hoy trajemos una versión más vegetariana sobre la pizza para compartir con amigos Hoy te voy a enseñar a preparar pizzas de una manera diferente y quizás un poco más saludable Para eso vamos a necesitar una masa de pizza que esté leudada, descansada, ya fermentada y lista para usar Entonces ponemos harina, cuidando que no se te pegue La vamos a ir girando Vamos a cortar Vamos a ponerlas directamente sobre la placa No hace falta volver a leudarla Un poquito de pimentón En la superficie Queso Puede ser muzarella o algún queso cremoso Vamos a agregarle zanahoria Y le vamos a agregar cebolla de verdeo ¿Cuánto tiempo tiene que ir al horno? 15, 20 minutos, 180 grados Si tenés la suerte de tener una cocina como la mía Vas a tener una cocina que tenga aislación térmica del horno ¿Por qué? Porque tiene lana de vidrio de 25 milímetros Lo que te permite no solamente aislar la temperatura en la cocina sino también en tu ambiente Hacetelas para un cumpleaños Una fiesta de 15 Súper ricas, bien económicas Espero que te haya gustado y seguimos con más